Hey, es Dimensions. Hoy salió la Season 16.1 Parte 2. Por lo tanto, es hora de cambiar este set y armas, pero antes vamos a comparar el daño que me hacen y el ataque que hago con este set. Como pueden ver, me quitan 2.750 y el daño que más sale es 29.834. Bien, ahora cambiaré y subiré las armas a más 15. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Con las 2 armas Silver, viene ahora el set Manticore. ¡Suscríbete al canal! 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 mob. Ahora me quitan 100 menos, pero el ataque subió a 39.500. Increíble, lo que hace es subir las armas a más 15. Espero más adelante poderle subir el Z a más 15 también, pero mi run es más importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.